La insulina es un medicamento altamente mortal, puede matar rápidamente por una hipoglucemia o puede matar lentamente con las complicaciones que se dan a lo largo de meses, inclusive años y a veces son personas que no se dan cuenta de las complicaciones que están teniendo por la insulina simplemente porque no relacionan esos síntomas o esas complicaciones al uso de este medicamento, por ejemplo, la diabetes genera mucha insuficiencia renal que requieren diálisis que es cuando los riñones no funcionan, neuropatía, hígado graso, colesterol y a veces es la misma insulina que está generando estos problemas, pero la insulina también salva vidas, por supuesto en ciertos contextos, en ciertas situaciones y en algunos tipos de diabetes, no todo es malo, por supuesto, la gran diferencia y lo más importante es diferenciar, si acaso se es absolutamente necesario y bueno utilizar la insulina, adelante te va a beneficiar en gran medida, pero si no es necesario, si tienes un fenotipo de diabetes tipo 2 con una hiperinsulinemia y mucha resistencia a la insulina, entonces puede ser que la misma insulina te esté generando esas complicaciones, la clave es identificar si verdaderamente necesitamos la insulina, porque si no la necesitas, entonces te estás generando muchos problemas y que insisto, lo más probable es que ni siquiera lo relaciones a la terapia con insulina, así que en este episodio vamos a hablar sobre la insulina como medicamento, desde mi punto de vista personal y particular de utilizar este medicamento, esta inyección y también mi punto de vista de suspenderlo, cuando yo considero que no es necesario y en algunas condiciones o circunstancias tampoco es necesario iniciar la insulina, por ahí yo sé que hay muchas personas que han ido al doctor, que no han controlado bien su nivel de glucosa y el doctor está insistente en prescribirte insulina y te quiere meter la insulina y te quiere inyectar la insulina y tú estás rechazando prácticamente esa terapia, así que en este video pretendo darte una mejor orientación si efectivamente te vas a beneficiar de esa inyección de insulina o si de plano no te conviene. Tampoco pretendo que los que estén usando insulina suspendan la insulina así nomás al ver este video, por supuesto que no, y aquellas personas que no usan insulina, tampoco pretendo que empiecen a usarla sin una valoración médica, me parece que eso es lo más importante, yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista, soy médico de Sugar Care, me encuentro en la ciudad de Tijuana, contamos con consultas presenciales o en línea al teléfono 663-127-7541 y si marcan o mandan un WhatsApp desde otro país que no está en México, tienen que marcar primero más, el signo de más, 52 y después el número 663-127-7541. Ok, primero que nada, ¿qué es la insulina? Seguramente ustedes ya saben, es una hormona que produce el páncreas que es extremadamente importante y necesaria para controlar los niveles de glucosa, pero no únicamente hace eso, esa es una de sus funciones, pero además es una hormona que se le considera como una hormona anabólica porque construye o sirve para que el cuerpo empiece a almacenar energía, por eso hay muchas personas que tienen el nivel de insulina muy alto o mucha resistencia, les cuesta quemar grasa porque esa es hormona, la insulina que te está diciendo que hagas todo lo contrario, esa es hormona la que no te deja quemar grasa porque es una hormona que se encarga de almacenar energía. La insulina como medicamento, el cual es el objetivo de este video, es una sustancia que la encuentras en diferentes presentaciones y que muchas personas la utilizan para bajar sus niveles de glucosa. Existen insulinas rápidas, existen insulinas lentas, todo va a depender de cuál es el problema, por cuál es la dificultad al controlar ese nivel de glucosa. ¿Qué hace la insulina? Baja los niveles de azúcar en sangre, pero no desaparece el azúcar, no es como que la insulina va y devora o elimina por completo las moléculas de azúcar, por supuesto que no, lo único que hace es abrir puertas en otras células, en otros órganos para que el azúcar que está en exceso en la sangre sea depositada en las otras células. Ojo, no desaparece el exceso de azúcar, únicamente lo desplaza de un lugar a otro, o sea que hay personas por ahí con diabetes tipo 2 que usan insulina y que sí les baja el azúcar, pero esto no es necesariamente algo bueno, porque estás bajando el azúcar a expensas de retacar tus órganos y tus células de azúcar y esto te va a generar más inflamación, más glicosilación y ese exceso de azúcar te va a generar problemas en los órganos que a lo mejor no estás viendo, porque estás viendo que el azúcar está bien aparentemente, pero el azúcar en sangre y que la hemoglobina glucosilada está bien, que es azúcar en sangre, pero por dentro de los órganos puede ser que se esté encargando de azúcar por la misma insulina y que eso te lleve a complicaciones a largo plazo. La insulina es extremadamente importante en el metabolismo energético. La insulina, aparte de que sirve para bajar tu azúcar y que regules estas cifras de glucosa en la sangre, va también al hipotálamo y le dice más o menos cuánta energía hay que consumir, cuánta energía hay que almacenar. La misma insulina estimula los adipocitos que son células del tejido graso para que aumenten su captación, por así decirlo, y empiecen a acumular más, 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 más grasa y esto nos lleva a un efecto secundario de la insulina que es el aumento de peso. La mayoría de las personas que tienen insulina suben de peso en mayor o menor medida o bien que cuando quieren hacer dieta bajan carbohidratos, ayuno intermitente o algún otro medicamento para bajar de peso que sea muy difícil o que de plano no puedan bajar de peso porque la misma insulina, insisto, hace que una persona suba de peso. La insulina, así como le dije a un paciente, puede ser el causante, como medicamento, insisto, insulina inyectada, puede ser ese el causante de que no se pueda revertir por completo esa enfermedad. O sea que en algunos casos, si se busca la reversión por completo, en algún momento hay que irle bajando a la insulina, sobre todo si se trata de diabetes tipo 2 con resistencia a la insulina. Si se trata de otro tipo de diabetes, puede que el panorama y el tratamiento sea completamente diferente. La misma insulina te genera diabetes tipo 2, la misma insulina te genera que no puedas revertir y la misma insulina te enferma. Claro que no en todos los casos, sí en la mayoría de los casos, pero no en todos. Y más adelante te voy a comentar en qué casos sí puede ser bueno utilizar insulina. Como te comenté al principio, la insulina, si no se tiene el cuidado, te puede matar rápidamente con un bajón de azúcar en exceso si no tienes el debido cuidado o con complicaciones crónicas a largo plazo. Y lo peor aún es que ni el paciente ni el mismo doctor que te está atendiendo va a relacionar esas complicaciones que tienes con el uso de la insulina. Insulina existe en inyecciones, la rápida, la lenta, todo va a depender de cuál es el problema que tengas en tu nivel de glucosa. La insulina rápida generalmente se aplica cuando antes 5, 10, 15 minutos antes de comer para evitar precisamente los picos de glucosa. Y la insulina lenta trata de mantener, digamos, por así decirlo, tus niveles estables durante el día del nivel de glucosa, comas o no comas. El páncreas produce insulina y esta misma insulina el cuerpo la va a utilizar como rápida o como lenta según las necesidades fisiológicas de esta hormona. No es como que el páncreas produce insulina lenta y también produce la rápida en la misma en realidad. En la misma, pero el cuerpo la utiliza de forma diferente. Incluso las insulinas en frasco son casi idénticas. Tienen ahí unas ligeras modificaciones en sus moléculas que les hace, que les diferencia en cuanto, cuánto tiempo duran la sangre y qué tan rápido van a actuar. La insulina que uno se inyecta no es igual a la misma insulina que produce el páncreas. Por una simple y sencilla razón, la insulina que produce el páncreas la libera y no va a la sangre. Primero va al hígado. Primero va al hígado y el hígado absorbe cierta cantidad de insulina para producir algunas cosas y metabolizar cierta cantidad de esta hormona y una parte, no toda, una parte de esa insulina sí llega a la sangre. Cuando una persona se inyecta insulina, cero, cero en cantidad llega al hígado. La insulina inyectada llega totalmente a la sangre. Entonces, desde aquí ya tenemos una gran diferencia por la cual la insulina inyectada, hasta el día de hoy al menos, no puede suplir al 100% los mecanismos o las funciones que hace la insulina endógena, la del páncreas. Tampoco quiere decir que esto sea algo malo, ¿no? Hay pacientes o hay personas que no tienen insulina porque tienen diabetes tipo 1, porque el páncreas está destruido por pancreatitis, porque tienen agotamiento pancrático o porque tomaron glipiside, glimepirida, glibenclamida por mucho tiempo y eso terminó la reserva pancrática. Bueno, en algunos casos sí es recomendable utilizarla. La insulina lenta se puede aplicar en la mañana o en la noche. Todo va a depender del estilo de vida de cada persona de cómo responde tu cuerpo a esa inyección. Se puede en la mañana, en la noche. Hay insulinas que son una vez al día, por ejemplo. Hay insulinas combinadas que traen insulina lenta o la insulina rápida. Todo va a depender del contexto en el cual se va a utilizar esa inyección. Resistencia a la insulina. Las personas que tienen diabetes tipo 2, que son la gran mayoría y que es el tipo de diabetes más fácil de revertir, por así decirlo, generalmente es diabetes tipo 2 porque hay un exceso de azúcar, su páncreas funciona bien, que lo puedes medir con un péptido C y tienen mucha resistencia a la insulina. Si es este el problema o es este el fenotipo, el utilizar insulina va a hacer que no puedas revertir la misma enfermedad. Por supuesto, hay mucha resistencia por exceso de insulina. O sea que la misma insulina te puede generar la diabetes. A menos de que el páncreas no funcione bien, puedes tener diabetes tipo 2, pero con un péptido C muy bajo, o sea, tu páncreas no funciona muy bien. A lo mejor sí es recomendable utilizar la insulina por cierto tiempo en lo que el páncreas se reactiva. Este páncreas, para que se reactive, toma tiempo. Yo creo que por ahí hay muchas personas que se están haciendo el péptido C y que ven que el valor es bajito, 0.7, 0.9, 1.1 y se los comento porque me lo han dicho directamente, que al ver ese valor de péptido C, como que se decepcionan, como que se desmotivan, como que tiran la toalla. Sin embargo, interpretar correctamente ese péptido C no depende únicamente del número. Hay que ver el número, pero también el contexto. ¿Cuándo empezó la diabetes? ¿Cuánto tiempo tienes con eso? ¿Qué edad tenías cuando empezó eso? ¿Acaso es una diabetes que empezó en el embarazo una diabetes gestacional y que así se quedó? ¿Qué tratamientos has llevado? ¿Desde cuándo llevas insulina? ¿Has tomado glibenclamida? Entonces, todos esos factores hay que tomar en cuenta para interpretar correctamente ese péptido C. Me tocó hace poco un paciente, es un señor que tenía el péptido C en 0, 0.0. Yo creí que a lo mejor era diabetes tipo 1, pero también existe la posibilidad de que el páncreas esté agotado. Así que le sugerí seguir, seguir, seguir con lo que ustedes ya saben, dieta baja en carbohidratos, los suplementos, el ayuno, el ejercicio, seguir, seguir. Este señor no bajó bandera, no tiró la toalla y a los cinco meses más o menos se volvió a medir el péptido C, ya estaba en 2.0 y fue cuando pudo dejar la insulina. A pesar de que el panorama se miraba muy complicado porque el páncreas no estaba funcionando para nada y él se estaba inyectando insulina lenta y la rápida, pudo dejarla, pero se mantuvo constante, constante, constante y probó pues todas las alternativas que tiene a la mano y le fue bastante bien. Eso se los comento porque el ver el péptido C bajito no necesariamente implica que ya no se va a poder revertir, por supuesto que no. Probablemente te va a costar más trabajo y a lo mejor esa insulina la tienes que seguir usando hasta que ese páncreas se recupere. Es muy diferente cuando se trata de una diabetes tipo 1. Si se trata de una diabetes tipo 1 significa que el páncreas no está produciendo nada de insulina y un ser humano sin insulina no puede vivir. Si no hay insulina hay que administrarla y a veces es duro y difícil decirle a la persona, ¿sabes qué? Te tienes que inyectar, te tienes que inyectar insulina. Así que a mí me gustaría, es difícil, incluso a mí me generaría yo creo cierto conflicto que no tuvieran miedo aquellas personas que usan insulina de utilizarla siempre y cuando sea bien recomendado porque la insulina sí salva vidas, honestamente sí salva vidas. ¿En qué contexto la insulina es buenísima y que es muy recomendable y que yo mismo la utilizo y muchos doctores más. En casos de cetoacidosis o un estado hiperosmolar ahí no hay duda hay que utilizar la insulina en bomba de infusión que bueno estamos hablando de situaciones extraordinarias en el cual la persona se pone muy mal con el azúcar hasta arriba, la sangre se vuelve ácida, pierden el estado de conciencia, hay problemas con el sodio, electrolitos, la presión arterial, les falta al aire, se ponen de plano muy mal, severamente deshidratados, van al hospital, hay que ponerle suero, hay que ponerle insulina por la vena y hasta que se recuperan de esa situación. En esos contextos yo creo que sí es indudable que hay que utilizar insulina porque está en peligro tu vida por otra complicación y la insulina aquí sí salva por supuesto. ¿En qué otro contexto? Diabetes tipo 1 por ejemplo y esto lo sabemos con el péptido C. Hay muchos casos que tienen el azúcar alta pero que no se han hecho los estudios para saber qué tipo de diabetes tienen. Ejemplo, si yo voy, si yo voy al doctor y tengo azúcar en 400 y el doctor me dice ponte la insulina, así nomás como que yo sí la pensaría, por lo demás supongamos que me siento bien, no me siento tan cansado, a lo mejor si orino un poco más de veces y si tengo un poco más de sed que antes y si he bajado un poquito de peso a lo mejor pero no me siento tan mal con 400 de azúcar, yo la pensaría a menos de que tengamos un péptido C. Si esa misma persona va a la consulta, 400 de azúcar, se siente bien y yo veo que el péptido C está muy bajo, o sea que su páncreas no funciona, a lo mejor si es necesario o recomendable utilizar un poquito de insulina en lo que el páncreas se vuelve a reactivar. También hay que tener cuidado sobre todo aquellas personas que utilizan insulina mucho es contraproducente porque te pueden matar de hipoglucemias y poquito pues no te va a controlar el azúcar y vas a tener problemas lentamente y con los meses, años tu cuerpo se va a deteriorar y puedes fallecer a una edad prematura. Ajustar la insulina es muy difícil porque además las necesidades del cuerpo van cambiando. ¿A qué voy con esto? A que hay personas que usan 20 unidades al día y que creen que 20 unidades al día de insulina así va a ser para el resto de su vida y esto lo más probable es que no sea así. A menos de que su vida no cambie para nada en absoluto, cosa que es imposible, entonces sí quedarían con esa dosis fija para siempre pero generalmente no es así, generalmente se atraviesa algo, algo no sé, cambios de peso, a lo mejor dejaste de comer algo, a lo mejor estás durmiendo mal y antes dormías bien, a lo mejor comenzaste con neuropatía, tienes dolor y eso te sube el azúcar o a lo mejor tienes una infección de orina que no se va, que no se va, que no se va y todas estas situaciones pueden hacer que aumente tus necesidades de insulina. La insulina no es fija, hay que irla ajustando de acuerdo a cómo uno vaya evolucionando, a cómo uno se vaya sintiendo. Por supuesto que hay personas que usan 20 unidades al día por 3, 4 años y así se han mantenido bien, incluso más, claro, aquí el punto es ir valorando. Sigo necesitando 20 unidades, 20 unidades es mucho, es poco o estoy bien. Esos son el tipo de preguntas que hay que preguntarnos a nosotros mismos como pacientes o al mismo doctor que te está tratando porque si la insulina que tú tienes es un poquito de más, te va a generar complicaciones. Si es un poquito de menos, pues no estás bien controlado. Entonces yo creo que hay que tener cuidado. Por ahí hay muchas personas que utilizan la insulina y que están todo el día midiéndose y todo el día midiéndose y que se ponen insulina rápida cada vez que tienen el azúcar en 200, 300. Obviamente cada vez que comen mal. El ponerse insulina rápida y más insulina y más insulina y más y más y más y más es perpetuar el problema. Si estamos buscando revertir, pues hay que irle bajando a esa insulina. Ahora, tener el azúcar estrictamente controlada con insulina puede ser peligroso, puede ser mortal y esto sucede mucho en los hospitales. El control intensivo del nivel de glucosa usando insulina es, genera más muertes vaya, que tener el azúcar en 130, 150, 160. Este margen de 140, 150 no te genera tanto problema o peligro como tener el azúcar en 70, 80, 85, 66 utilizando insulina. En este contexto, pues hay que bajar la insulina. No hay que ser tan tajante con las cifras de glucosa si estamos usando insulina. Es mejor tener el azúcar tantito alta, tantito fuera de rango, que estar todo el tiempo aquí en el límite inferior. Eso es mucho más peligroso. La insulina te puede generar una complicación, sobre todo si te la aplicas en la noche. La insulina lenta, un efecto somoji, que es cuando a las 2, 3, 4 de la mañana, ese azúcar te baja demasiado y luego en la mañana tu cuerpo responde con el cortisol y tu azúcar sube a 180, 220, pero es porque tienes un exceso de insulina. Si estamos presentando este tipo de fenómenos, hay que medir el azúcar en ayuno antes de dormir y a las 3 de la mañana y con eso podemos saber si la insulina que nos estamos poniendo en la noche es demasiado o está bien indicada. También he visto muchos casos de personas que usan insulina, que usan, tomaba un ejemplo para que quede un poco más claro, 20 unidades de insulina glargina, por así decirlo, en la mañana y aparte se inyectan insulina rápida en la comida de la tarde, ¿no? Y que a las 11 de la mañana se les baja el azúcar a 60 y a las 7 de la noche también se les baja el azúcar a 60. Entonces, la solución que se propone por parte de los médicos, porque yo también lo hacía antes de saber esto, y del mismo paciente es comer más, ¿ok? Si el azúcar se me baja a las 11 de la mañana, pues a esa hora me voy a aventar un licuado y me voy a aventar una fruta, ¿no? Si el azúcar se me baja a las 7 de la noche, pues a esa hora me voy a aventar una avena, una fruta o un jugo para que no se me baje. Yo lo veo diferente. Si el azúcar te está bajando demasiado por la insulina, en vez de subirle la comida, bájale la insulina. Y porque yo creo que el que tengas hipoglucemias constantemente con el uso de insulina es un signo de que te estás pasando de la dosis, y eso puede ser mortal. ¿Qué tal si esa hipoglucemia, ese bajón de azúcar te sucede en un lugar en el cual estás solo, vas manejando a lo mejor, no tienes nada a la mano, no tienes un chocolate, no tienes una Coca-Cola, por ejemplo, nada que te pueda subir el nivel de azúcar puede ser muy peligroso. Entonces, yo creo que si te está bajando el azúcar demasiado, a lo mejor es prudente bajarle tantito a ese nivel de insulina. Y esto me lleva a recordar cuando yo era residente y estaba estudiando la especialidad de medicina interna y que hacíamos guardias pues en la noche, ¿no? En el piso de medicina interna, como había muchos pacientes internados por diferentes motivos que tenían el azúcar muy alta y que estaban recibiendo insulina y que a las 2, 3 de la mañana se les bajaba el azúcar les bajaba. Yo en aquel entonces jamás escuché que existía el efecto Somoji y eso que estaba estudiando una especialidad, ¿no? De medicina. ¿Qué era lo que hacíamos nosotros como estudiantes, como residentes y qué era lo que recomendaban inclusive los doctores? Ah, el azúcar se le baja a las 2 de la mañana, dale un jugo a las 2 de la mañana para que no se le baje. En lugar de decir, pues bájale a la insulina. Ahora que lo pienso y que lo veo de esta forma y yo creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo, ¿quién de ustedes se va a levantar a las 3 de la mañana a tomarse un jugo nada más para que no se les baje el azúcar? Esto yo creo que es una reverenda estupidez, pero bueno, es lo que yo hacía porque es lo que yo creía que estaba bien, pero ahora sé que por supuesto que no. La insulina debe ser utilizada, como les comenté hace rato, en cetoacidosis o en estado hiperesmolar, que son complicaciones graves por el azúcar alta que generalmente la persona tiene que ir al hospital o a urgencias a ser atendido. ¿En qué otro contexto creo yo que está bien indicado? En alguna persona que tiene diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 es cuando no se produce insulina y hay que pues inyectársela con este medicamento. La diabetes tipo LADA, que tenemos un video en el canal sobre este tipo de diabetes, que es un poquito diferente a la diabetes tipo 1, pero se parece a la tipo 2 y a la tipo 1. Tiene como ambas características de ambos tipos de diabetes, que a veces lo encuentran como diabetes 1.5. Podría ser muy buena opción controlarse con un poquito de insulina, sobre todo si se está intentando revertir este problema de diabetes tipo LADA. Una persona con diabetes tipo 2 que tiene agotamiento pancrático. La diabetes tipo 2 se reverte por completo bajando los carbohidratos, el ayuno intermitente principalmente y a lo mejor uno que otro factor que va a depender de cada persona. Pero esta diabetes tipo 2 no se va a revertir si el páncreas no funciona bien. Así que si el páncreas está funcionando muy poco, muy poco, un péptido C en 0.3, 0.4, a lo mejor es prudente usar un poquito de insulina, 2, 3, 4 meses en lo que se reactiva tu páncreas y después se va bajando esa insulina sin ningún problema. La insulina a largo plazo te va a generar complicaciones, pero cuando han pasado años por usar insulina, usarla por 2, 3, 4 meses, no le veo mayor problema. Hay mucha gente que tiene diabetes y que la misma enfermedad los consume. Hace que bajen extraordinariamente de peso y están muy delgados y que además el azúcar está en 500 y que se sienten fatal. En estos contextos usa la insulina. Hace poco me llegó una paciente, mujer de 45 años, que le detectaron diabetes apenas en marzo de este año. Tenía el azúcar en 300 y en 50 porque dice que no sentía nada. Fue al doctor, inmediatamente le clavaron la insulina porque vieron el azúcar en 300, el A1C como en 14%, ¿no? Ahora que fue octubre, septiembre, septiembre acude a consulta y yo la veo con el azúcar en 90, en 100, más o menos, su hemoglobina glucosilada en 6%. Esta paciente se lamenta porque dice que no le gustó que le hubieran puesto insulina, pero yo creo que no estuvo tan mal en este ejemplo que te estoy diciendo porque en aquella ocasión tenía 300, bajó un montón de peso y la utilizó, si acaso, 4 o 5 meses más o menos. Ya que vino conmigo bien controlada el azúcar, podemos trabajar libremente sin preocupación. Es decir, hay personas que tienen diabetes tipo 2, tienen azúcar en 500 y bajan un montón de peso. Quieren revertir. Hay que iniciar una dieta baja en carbohidratos y el ayuno intermitente, pero estas dos intervenciones te va a tomar tiempo a que hagan efecto. A lo mejor toma un mes, a lo mejor dos meses o a lo mejor hasta tres meses en que el azúcar te baje a como te gustaría, bajando los carbohidratos o practicando el ayuno intermitente. No puedes durar, o al menos yo no lo recomiendo, durar dos o tres meses con el azúcar en 500. A mí me parece mucho tiempo. Entonces, en estos contextos hay que echar mano, hay que utilizar las herramientas que tenemos, ya sea los medicamentos orales o si de plano el contexto se ve muy, muy complicado, muy grave, utilizar un poquito de insulina. Ya que la dieta baja en carbohidratos y el ayuno intermitente te haga el efecto, con calma y con toda tranquilidad del mundo y seguridad del mundo vamos quitando la insulina poco a poco y en un lapso de seis meses puedes revertir la diabetes utilizando la insulina los primeros tres meses y los últimos tres meses ya no, más o menos. Claro que esto va a depender de cada contexto. También existe, por eso es bien importante los estudios, si no, no sabemos qué hacer, honestamente. El estudio OMA-R para medir la resistencia a la insulina porque existen casos de diabetes con resistencia extrema, resistencia extrema a la insulina. Es una resistencia tan grande que la dieta baja en carbohidratos, el ayuno tardarían meses en actuar o que a lo mejor ni siquiera van a bajar esa resistencia por otros motivos. En casos de resistencia extrema, ahora sí que la única forma es utilizando insulina. Muchos de esos casos son genéticos. Son genéticos en el cual la insulina batalla mucho en llevar a cabo sus funciones. Entonces, si tenemos estos casos que son raros, pero existen y por eso son los estudios, porque si no hacemos los estudios y estamos confiados de que con la alimentación, ayunito, ejercicio te va a revertir, puede ser que no. Puede ser que no porque haya un problema más a fondo o más grave que no has detectado. En casos de resistencia extrema, para que se den una idea, son personas que utilizan la insulina 100 en la mañana, 120 en la noche, por ejemplo, 80 en la mañana, 80 en la tarde y 110 en la noche. Casi 300 unidades de insulina al día. Esos casos existen y son muy complicados de tratar y de revertir. Son raros, pero insisto, en estos casos creo que hay que utilizar, si no utilizas esa insulina, en estos casos el azúcar pues se dispara y tener el azúcar tan alta por mucho tiempo, claro que te va a llevar al hospital. 400, 500 no es lo más recomendable. Esta insulina en el hospital se utiliza por muchas situaciones. Nutrición por la vena, que es una nutrición parenteral para aquellas personas que se operaron y que no pueden comer por dos, tres semanas, por ejemplo, y que lo van a volver a operar. Hay formas de nutrición que van por la vena, ahí se les pone insulina, por ejemplo, o que van a recibir tal tratamiento en el hospital. Insulina, claro, ahí sí hay que utilizar, por supuesto. La insulina yo no la suspendería y creo que esto es muy importante por lo que he visto y esto se los comparto desde mi punto personal de vista y de la experiencia que he tenido. Hay muchas personas que no están seguros o seguras de quitarse la insulina, que no están seguros o seguras de que la diabetes se puede revertir, ¿no? Como me lo dijo un maestro durante mi formación, en caso de duda, no hay duda. Si tú tienes duda de hacer algo, pues no lo hagas, simplemente, ¿no? Esto va para aquellas personas que no están seguros de quitar la insulina. Si creen que se sienten bien y que todo es bien y que eso va bien, adelante. No hay razón para suspenderla porque no estás seguro y porque tú te sientes bien llevando ese tratamiento y porque cada quien va a tomar la decisión que considere mejor para su propia salud y se respeta totalmente. La insulina no es que todos la tengan que dejar de usar, ¿no? Hay quienes no creen en eso. Si yo veo una persona que no tiene red de apoyo, por ejemplo, una persona que tiene complicaciones como para caminar, por ejemplo, tiene pie diabético, luego como que frágil, se está cayendo muchas veces, tiene problemas en la vista y que además no hay que saber, pues, para cargar la insulina, por ejemplo, o batalla mucho para inyectarse. En esos casos complicados que vive solo, que no hay nadie que lo pueda auxiliar, híjole, ahí está mucho más complicado revertir la diabetes porque se necesita una red de apoyo. Aquellas personas que son totalmente funcionales y que no hay ninguna limitación, adelante, le damos, pero cuando no hay una red de apoyo favorable, esto complica más el panorama. Por tener red de apoyo no quiere decir que seamos funcionales únicamente. Hay mucha gente que se pone como meta revertir la diabetes y dejar la insulina, pero que su familia o su entorno de plano no lo ayuda. Quieren hacer dieta, quieren dejar la tortilla y ahí va. Oye, mamá, cómete esto, ¿no? Oye, amor, ahí te traje un tamalito. Oh, la coca. Oye, esto. Y pues uno intenta, 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 pero si la comida está ahí, difícilmente uno se puede resistir. Entonces, en estos casos en los cuales está el entorno continuamente bombardeándote o intentando sabotear tu misión. Puede ser muy difícil. En estos casos, yo creo que tampoco sería buena, buena idea intentar ir dejando la insulina, pero bueno, esto es caso por caso. Ok, recapitulando, la insulina baja tu nivel de azúcar, sirve para almacenar grasa y para otras funciones, entre ellas el metabolismo energético. La insulina bien utilizada salva vidas, como la diabetes tipo 1, la cetoacidosis, resistencia extrema a la insulina, por ejemplo, el estado hiperosmolar, una persona que está en el hospital extremadamente grave y con la azúcar alta, además, claro, hay personas que tienen insuficiencia renal y que a tal grado de que no es recomendable tomar ningún medicamento o pastilla y que la dieta baja en carbohidratos te descompensa el riñón y que la ayuna intermitente también te descompensa el riñón. En esos casos que es muy difícil revertir, a lo mejor si es necesario utilizar la insulina. Normalmente, una persona que tiene diabetes tipo 2, el páncreas funciona bien, hay mucha resistencia, es un problema que se puede solucionar y que se puede ir bajando ese nivel de insulina. ¿En qué me fijo yo para ir bajando la insulina? Bueno, vamos a empezar por en qué situaciones yo no la usaría, independientemente de que tengamos el azúcar alta. Cuando se trate de una persona con diabetes tipo 2, más o menos controlada, por más o menos controlada me refiero al azúcar en 200, 300, la hemoglobina glucosilada en 8, 10 por ciento, el páncreas funciona bien con un péptido C que está comprometido con el tratamiento, que no tiene complicaciones graves y que es funcional y que puede hacer todas las actividades y las indicaciones que yo le voy a recomendar. En estos casos, yo no le inicio insulina a pesar de que tenga el azúcar en 200 y 300 por estos puntos que te comenté. ¿En qué otro caso yo tampoco usaría la insulina? En alguna persona que tiene diabetes tipo 2, el páncreas funciona bien, está comprometido con el tratamiento, tiene red de apoyo sin complicaciones graves, aunque tenga 500 de azúcar, inclusive me atrevería a decir que a lo mejor en algunos casos yo tampoco le daría insulina. A lo mejor no apoyo tantito de la metformina por dos semanas, un mes probablemente, o con otra pastilla, o a lo mejor nada, porque hay casos con azúcar en 500 que dicen, doctor, yo no quiero absolutamente ningún medicamento y pues yo estoy con ustedes, yo estoy con el paciente. No es, si alguien viene conmigo, no es para que él haga lo que yo le voy a decir, no, un acuerdo. Doctor, yo quiero intentarle por este lado, por supuesto, tienes todo mi apoyo, a no ser que sea algo de plano muy descabellado y muy riesgoso, pues lógicamente te voy a recomendar que no lo hagas, ¿no? Una, que sea una diabetes de otro tipo que no sea tipo 2, que sea potencialmente reversible y que estás intentando revertir y que quieres hacer todo lo posible por revertir, a lo mejor tampoco utilizaría la insulina de entrada. Claro que si al cabo de 3, 4, 5, 6 meses, no más, ¿no? Ese páncreas no se reactiva. La azúcar sigue muy alto, tampoco es bueno que te quedes con azúcar en 400 por muchos meses. La insulina, me gustaría que lo vean de esta forma aquellas personas que tienen diabetes tipo 2. Considérenlo como un tiempo extra, como un tiempo fuera, en el cual, ok, mi azúcar está en 300, me va a tomar 3, 4, 5 meses en revertir, pero tampoco quiero estar con el azúcar en 300 en ese tiempo y tampoco quiero la metformina, la glipicida, la glibenclamida, no quiero tomar pastillas, sé que bajé mucho de peso, ok, voy a utilizarla como terapia puente, terapia puente en lo que yo revierto, pero al mismo tiempo bajo al azúcar, o sea que la puedes usar combinado. Puedes utilizar esta insulina para bajar tu nivel de azúcar al tiempo que tú estás revirtiendo. Conforme tú vayas revirtiendo, la insulina se va bajando, se va bajando y va hasta que la puedas suspender sin ningún problema, pero aquí la clave es que te vas a controlar rápidamente. Controla rápido, trabajas en revertir, en cuanto llegues a un punto en el cual ya estás muy avanzado en el proceso de reversión, vas suspendiendo la insulina. No es el fin del mundo. Una persona que utilizó, es una pregunta frecuente, con diabetes tipo 2 que tiene 15 años usando insulina, ¿aún puede revertir? Sí se puede, pero todo depende de ese pancreas. Volvemos al péptido C, a loma R. Si ese pancreas está bien, aunque hayan pasado 15 años con la enfermedad usando insulina y aunque se tenga 80 años o 90 años de edad, porque hay pacientes con 85, 90 años que han revertido, o sea que la edad no es un impedimento. Todo va a depender de la funcionalidad. ¿Cómo está esa persona? Si es un señor o señora de 85 años, camina, se baña sola, come sola, va al mandado, hace la limpieza, hace sus actividades, cuida el jardín, está neurológicamente en todas sus capacidades, es funcional, habla, puede comer bien sin problema, tiene un peso digamos adecuado para la edad que tiene. ¿El páncreas funciona bien? Claro que se puede revertir. Y me voy a ir hasta el extremo. Este, si se trata de una persona que está totalmente en cama, desnutrido, que no habla, porque hay casos así, tristemente, y a lo mejor está duro que lo diga, pero así es la realidad. Que están en diálisis, que no se comunican, o que de plano, no sé, tienen, a lo mejor tienen cáncer, tienen tuberculosis, tienen demencia, tienen Alzheimer, a lo mejor en esos contextos no sería muy recomendable intentar revertir o quitarle la insulina. Entonces, todo va a depender del contexto de cada persona. La insulina, ojo, puede ser lo que te esté subiendo ese nivel de colesterol, puede ser que te esté provocando el hígado graso y puede ser que te esté provocando esa neuropatía. Todo depende de si tu páncreas la produce o no la produce. Si mi páncreas produce insulina, mi cuerpo sí la produce, ¿por qué me la voy a inyectar? Si sí tengo. Por ejemplo, si te inyectas insulina, cuando tu páncreas la produce, es ahí cuando vienen los problemas. Hay gente que tiene neuropatía, problemas de vista, por ejemplo, cansancio a lo mejor, o que no bajan de peso, y que nada de eso se va a revertir hasta que no dejen la insulina. Puedes hacer dieta, ayuno, los suplementos, ajustar tu medicamento, pero hasta que no dejes la insulina, a lo mejor esas complicaciones no se van a esfumar definitivamente, porque, insisto, la insulina hace que acumules más azúcar cuando, si tu páncreas la produce, pues es de forma innecesaria. Ahora, ¿la insulina es buena? Sí, utilizada en el contexto correcto. La insulina también puede ser mala si tu páncreas la produce, volvemos al mismo punto. La insulina no es el fin del mundo para muchas personas, y esto también me gustaría que lo supieran, porque a lo mejor no se los han comentado. Si yo inicio hoy insulina, hoy tengo 34 años, hoy me pongo insulina porque no quiero batallar y porque mi azúcar está bien, listo. Cuando yo llegue a los 50 años, o 55 años, puede ser que esa insulina deje de hacer efecto en mi cuerpo, porque el cuerpo detecta esa inyección como algo extraño y puede que se generen anticuerpos que neutralizan esa inyección. No sé si me explico. Puede que a los 50 años, cuando han pasado años de usar insulina, esa insulina me deje de hacer efecto en mi cuerpo, porque mi cuerpo la está neutralizando. Esto puede suceder. Por eso hay que, contrario a lo que la mayoría dice, hay que esperarse hasta lo último para iniciar la insulina. Esa sería mi postura. La gran mayoría dice, azúcar muy alta, da la insulina desde ya. Entre más rápido le pongas insulina, mejor. Por supuesto que no. Entre más rápido se te ponga la insulina, más complicaciones a largo plazo y más rápido va a ser que esa insulina deje de hacer efecto en tu cuerpo. Pero, si al principio, te voy a dar un ejemplo, al principio te controlas con dieta. 5 años, 10 años, empiezas a subir el azúcar a desayuno. 5, 10 años, todo bien, empieza a subir el azúcar. A los 20 años de tener problemas de azúcar o de prediabetes, porque hay casos, comienzan con la metformina, ok, y hasta los 20, 25 años con el problema se empiezan a utilizar insulina, porque también hay tipos de diabetes tipo 1, que no son rápidos, son muy lentos, en el cual el páncreas poco a poco va dejando de funcionar. Y hasta los 50, 60 años es cuando de plano ya no funciona. Como les comenté hace rato, tampoco pretendo que aquellas personas que usan insulina, que la dejen de, que la suspendan de golpe, porque tampoco es así, hay que irle bajando gradualmente cuánto, pues va a depender de tus cifras de azúcar, de qué otro medicamento tienes, estás haciendo el ayuno o no, cómo funciona tu riñón, qué otras complicaciones tienes, cómo está tu glucosilada y cómo funciona tu páncreas. Y tampoco pretendo que las personas que no la utilizan, empiecen a utilizarla. Porque, insisto, si yo tengo, ejemplo, azúcar en 200, tengo diabetes tipo 2, quiero revertir, me siento bien en general, mi páncreas funciona bien, tengo que esforzarme en la dieta y el ayuno intermitente y tener paciencia. Si yo quiero usar insulina porque me urge bajar el azúcar, va a ser que mi proceso de reversión sea prácticamente imposible, porque si la insulina la estamos utilizando en casos equivocados, entonces no se va a poder revertir, por más dieta y ayuno que hagas, porque la misma insulina te va a generar esa resistencia y te va a generar esa acumulación de azúcar. Probablemente se estén dando cuenta de que quién sí va a usar insulina y quién no es complejo, porque no solo depende del nivel de azúcar y del péptido C, depende de un montón de factores, incluso a veces depende del deseo de la persona, de si sí quiere o no quiere. Hay personas que de plano le huyen a la insulina por lo que han visto en su papá, en su mamá, en su hermano, en un amigo y no quieren y se entiende completamente. Normalmente los médicos presionan, presionan, póntela, 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 póntela y por supuesto que nadie va a querer así, ¿no? Entonces también creo que es parte del trabajo de nosotros como médicos entender tu perspectiva, tus creencias respecto a la insulina y explicarte. La vamos a utilizar por este motivo, por tanto tiempo, mira, el plan es este, vamos a iniciar así, presta atención a esto, si esto va así, la podemos quitar de repente, porque la insulina no es de por vida para muchos casos, no porque hayas iniciado insulina, vaya a ser de por vida. Por supuesto que no, te comenté hace rato, hay casos en los cuales están extremadamente complicados y a veces que son contados con las manos, ¿eh? De 10, no menos, yo pienso que de 100 a lo mejor 2, de 100 2, de 100 3, probablemente si me hace mucho, le recomiendo la insulina, o sea, bien poquitos, pero son situaciones muy especiales y particulares y siempre al iniciar la insulina con un plan de quitarla. No nomás te la voy a dar y síguele y síguele, no, la vamos a iniciar, pero vamos a trabajarle por este lado y cuando lleguemos a este punto la quitamos, o sea, un plan de inicio y un plan de suspensión de insulina. Esa es mi postura respecto a este medicamento y por último me gustaría decirles que la insulina, la lenta o la rápida, se puede ajustar con base a tu nivel de azúcar en la mañana, después de comer, en la noche, con base a tu hemoglobina glucosilada o con los sensores freestyle. Y mucho depende de este, cómo estén esas cifras de glucosa y cómo nos sentimos nosotros. Ahora sí, por último, para aquellas personas que utilizan insulina, piénsenlo de esta forma, para que se den una idea de si su páncreas la está produciendo o no la está produciendo. Supongamos que una persona, vamos a decirle 50 kilos, para que sea un número redondo, 50 kilos está usando 10 unidades de insulina al día. La insulina, más o menos, los requerimientos que una persona tiene de insulina es de 1 a 2 unidades por kilo. 1 o 2 unidades por kilo al día, más o menos. O sea que esta persona requiere insulina 50 unidades al día, más o menos, para estar bien regulado. Si esa persona se está poniendo 10 unidades en inyección y está bien controlado, esto quiere decir que las otras 40 unidades vienen de su páncreas. Esto se los digo para que hagan el ejercicio. Si yo peso 85 kilos y yo me aplico 25 unidades de insulina, quiere decir que el resto, 65 más o menos, viene de mi páncreas y que sí está funcionando. A menos de que te apliques 50 al día, 100 al día, pues esto habla de un páncreas mucho más deteriorado. Bien, este tema de la insulina es, creo yo, bastante complejo y largo. Espero haberles dado una idea, un norte, como le decimos acá en Tijuana, una orientación. Una orientación conforme a esta terapia de insulina que no es todo malo, pero tampoco es todo bueno y hay que saber utilizarla y que es una decisión extremadamente difícil y que debe ser tomada caso por caso y que ojalá los médicos a partir de hoy al iniciar la insulina, no nomás es ahí te va la inyección, bienvenido al grupo, bienvenido al clan de los diabéticos. No se trata de eso. Me parece incluso agresivo ese tipo de comentarios que algunos de ustedes probablemente ha sido víctima por parte del sistema médico. Yo creo que al iniciar insulina, explicar por qué tu páncreas así, tu resistencia así, tu cuerpo así, tu peso así, tus síntomas así, este, y atención a esto porque si tienes estos síntomas o estos signos nos estamos pasando de dosis y te estás complicando. Y si tienes esto, es muy poquito para llegar a un punto intermedio. Y al mismo tiempo, cuando tú cumplas con estos puntos, vamos a ir quitando la insulina. Si te lo dicen, esta insulina es de por vida, ya no hay nada que hacer, claro que te vas a desmotivar y yo creo que no es manera de recetar la insulina porque 70, 80% de los casos que usan insulina la pueden dejar de usar. Pero si no estás motivado porque ya te dijeron que no, pues no la vas a intentar. Pero créanme, he visto casos sorprendentes que han dejado de utilizar insulina. Péptido C de cero, ¿qué más quieren? Péptido C de 0.0, que de hecho me gustaría invitarlo a una sesión para que lo oigan de su propia voz. Péptido C 0.0, su páncreas funcionando 0% y aún así se reactivó y comenzó a producir insulina y él la pudo dejar más o menos en 5 o 6 meses, fue lo que le tomó dejar esta terapia con insulina. Bien, pues eso es el doctor Antonio Cota. Les agradezco que se hayan conectado el día de hoy. Soy médico internista, médico de Sugar Care. Me encuentro en Tijuana. Les mando un abrazo y un saludo. Les espero este próximo sábado con otra sesión, un tema de interés. Lo que tengo muy pendiente todavía es hablarles sobre las células madre y terapia regenerativa, que es muy interesante y es muy largo y complejo que pienso hacerlo en dos partes, parte 1 y parte 2, para que tengan las ideas un poco más claras de cómo funciona, de cuáles sí, cuáles no, más o menos cómo son los protocolos y a quién sí podría beneficiar este tipo de terapias, porque circulan muchos mitos que yo creo que no se vale. Yo creo que no se vale agarrarse de la esperanza a las personas ofreciendo un tratamiento que ellos mismos saben que no va a funcionar. Pero como la gente tiene esa esperanza o está muy desesperada por una solución, va y lo hace, aunque lo que los promocionan saben que no va a funcionar en absoluto. No, yo quiero traerte la información lo más claro posible, lo más completo posible con hechos, desmentir algunos mitos o leyendas inclusive acerca de la terapia regenerativa. Yo le veo potencial, creo que todavía es una etapa muy experimental, pero sí le veo potencial y de eso te prometo, te voy a traer un episodio con mi punto de vista acerca de estos tratamientos. Yo soy el doctor Antonio Cota, les mando un abrazo y espero que se encuentren muy bien. Los espero este próximo sábado con otro tema de interés. Hasta la próxima.